Es facilísimo de usar. Tengo miles de pesos invertidos en mi colección. Y gracias a Skip Doctor me ha ayudado a mantenerla en perfecto estado. Los juegos después de mucho gusto se rayan, pero con Skip Doctor eso se acabó. Sin importar qué tan rayados estén los CD-ROM, CD's, videojuegos y DVD's, Skip Doctor hace que vuelvan a funcionar perfectamente. Nunca tengo problemas con los programas en CD. Mantiene siempre mis películas en buen estado. Skip Doctor, de venta en Sunborns.